si la verdad es que estos bolsos con t1 vamos a llegar rápido a los 5 millones 3 millones 3 llegó sosa tila que no perdona además a 5 ya te dan premios creo que son bueno te dan muy poquito los premios buenos empiezan a partir de los 15 que tienen aceleradores y tal pero muy pocos y seguirá toda la vida como si quieres te puedes sacar martel ya te digo si tienes otra infantería para aguantar por cierto que son las merinas que siempre se ha dicho eso no sé qué es tampoco lo sabes nada de estos dichos que se dicen pero yo no sé qué son pues yo no sé si tienes otra infantería ¿A dónde? Ah, al contrario. Hombre, yo creo... Hostia, sí, es que es complicado, ¿eh? Claro, sí, sí, porque dices por Wanyu, ¿sabes qué vas a recibir en Aoe? Atila, si lo atacas a él, es como si fuera Aoe porque tiene contra de ataque. El único que solo está dañando a una tropa es Saladino, claro. Entonces quizá me iría... O a por Atila o a por Wanyu. Claro, a ver, Atila va a hacer un daño enorme. El otro lo hace en Aoe, pero Atila mucho daño. Sí, sí, en cambio, en cambio, Saladino no tiene daño, nada. Y va con Kao. Entonces, ahí solo está pegando una tropa, en el sentido, pues bueno, dices una no es a las tres, entonces... Bueno, en tu caso que llevas dos. Entonces, sí, yo me decantaría por Atila o Wanyu. Vamos, si te fijas en las indicaciones para ir a las ruinas, precisamente esos comandantes que más se tiene que ir. O sea, tiene que ir a por Atila, se tiene que ir a por Wanyu, por el área de la área, se tiene que ir a por Kaan, a todos los que tienen daño o daño en área. En cambio, Saladino o yo qué sé, o si es bueno y tal, pero que solo ataca a uno. ¿A dónde vas? Te estaba yendo para casa. El cuando acaba la tropa, el pirarse, ¿no? Es que aquí se piran, sí. ¿Por qué? Claro, se queda en medio y bueno, lo ves. A ver, y luego aparte que es mucho más fácil. Yo lo veo, por ejemplo, estar con el ratón. Si tienes que mirar un momento de las tropas, tal, lo miras. A ver, ¿a quién está pegando? Es mucho más rápido de movimiento, no sé, más ágil, ¿no? Con el ratón y con el dedo, pues no es lo mismo. Con el ordenador cambia, pero todos los juegos. Más que nada, no por el ordenador, más que nada por el ratón. ¿Sabes? No por el ordenador, porque de hecho, el blog stack va un poco justo en el ordenador. Yo creo que, por ejemplo, en la arcade, tienes menos lag con el móvil que con el ordenador. Pero, ah, sí, tienes poco. Claro, pero, pero en cambio, yo pienso que es mejor por el ratón. Sí, no sé por qué. Ah, se va porque se va la tuya. Ah, no sé por qué. No, esos van a estar totas, ¿eh? No, pero que te digo, yo lo que sí que he hecho de menos es el ratón para este juego, porque a mí el blog stack me va muy justo en el, en el PC. Me va, no, no puedo ponerlo allí. Cuanto menos encima grabar. ¿Sabes? Es imposible. Va muy justo. No, 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 No. 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 Hostia, lleva Sun Tzu Leónidas No, que no sabía Quien llevaba de segundo Y que tal Leónidas A mi me gusta, lo veo como un comandante ¿Qué le doy a mi? Me parece que ese problema Lo tenemos todos Hombre, es que pagan También Menos, me ha disimulado Pero también Sí También, también Te has dado cuenta que llevas un rato sacando tropas Y yo no Si te das cuenta que llevas un rato sacando tropas Y yo no he ido a refrescar Esas cestropas están muy bien Yo sí, lo que pasa es que lo dices por can Ah, tú dices estas, te refieres estas tres Es que para mi estas tres son mejores Son las mejores Es que el problema de can es que es como Sí, mucha rabia, mucha rabia Lo suelta todo Pero en cuanto le pegan dos a Dios No sé Porque se revienta Se revienta Y no hay manera de emparejarlo Porque Con KO no es suficiente la sanación que le da Con Takeda ya no sé si se acaba de cuajar Yo por lo menos cuando lo he probado no Y luego veo pues No sé Yo veo con otros comandantes Por ejemplo Si le da un poco más de resistencia con Saladino Pero lo veo muy de cristal Como no tiene debuff Como no tiene defensa No sé Claro, lo revienta Te pegamos Sí, sí, pum, pum, pum Y el otro Una Pum Esa, exacto Sí Pues esto es así Se te está yendo alguien Ah, yo Joder Lo que me pregunto es ¿Por qué coño se va? Ah, ¿te ha muerto alguna? Al final te ha quedado Una Ah, no, dos Que tienes ahí a Ah, pues esto Aguanta dos rondas No, pero la verdad es que Wang Yu con Martel me gusta Claro, hace Hace un poco de tanque Martel Y el otro hace el daño Mientras el torre parte en Aoe Está muy bien Y los otros dos son muy fuertes Una es daño Y la otra es Daño Y encima Tanque No sé quién es Pero Pero Ese no viene Pero ¿A quién viene a atacarte a ti? Pero ese vendrá con T4 Seguro que viene con T4 Ese no sabe que esto es por diversión Este es de los que no leen Que es T4 Míralo a ver Sí, claro Te he dicho yo Qué paciencia El móvil Yo lo Lo tengo cargando Mira, ya ha hecho la gracia Ya se va No ha estado Tranquilo que no ha estado No, no En el vídeo En el vídeo está Mira En el vídeo Yo tengo Quien ha estado Y quien no ha estado Y Ya te digo que El T4 No ha estado Y ningún día O sea que Para esto sí Para esto sí Va Bien Aida Venga Vamos allí Ahora sí Esta mañana no Es que es que Es así Hay que ir Cuando hay que ir A las runas A las guerras Ahí es donde hay que ir Mira Ya ha venido Novakovich Os lo he visto Sí Y ha traído a Khan ¿No? Ahora Y ha traído a Khan ¿El qué? ¿El qué? Bueno Lo puedes cambiar Que tenemos tiempo Cámbialo Si estuvieras a 10 minutos Te diría Bueno Aquí estás Dale Pero hombre Que estás a 20 segundos De tu casa De tu casa A martes Es un búho Para ratos No, no No, no ya he visto que está haciendo guanyu también te digo que guanyu lo tengo muy bajo es verdad que me gusta pero lo tengo muy bajo tendría que es que claro ya estoy con Atila y con Takeda ahora mismo no no lo voy a subir pero sí que es un comandante que es interesante claro es que Saladino es que ya no tengo ese acabado el único que tengo acabado es Saladino digamos eso porque está 5-5-5-1 solo mejora digamos un 5% por decirlo así las últimas habilidades y en cambio Atila sí que mejora estado con Pericia ataquea también y guanyu si estuviera más alto pues haría más daño además tiene reducción la segunda habilidad creo que tenía algo de reducción ¿no? de daño sí creo que guanyu tenía reducción o reducción de daño o de ataque o de defensa o de defensa pues ahora ahora te lo diré porque no lo sé 3.147.000 que Atila ¿a dónde vas? ¿a dónde vas? pero ¿a dónde vas? a guanyu ¿a dónde vas? Gracias. Gracias. Bueno, pues puntos. No se quedan quietos, ¿no? Tienes que arrastrarlo, si no arrastrarlo, del lado de... Sí, han regresado a casa ya. Bueno, ya los tengo en casa. Han venido todas por Navidad. Vale, pues venga, hasta la semana. Adiós. 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 Raúl, Raúl. 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 Gracias por ver el video.